lo que ves en tu mente lo tendrás en tu mano la brevedad en muy poco tiempo cuando uno quiere obtener algo quiere abrir una puerta en la vida la del amor la de la abundancia la de la salud hay que empezar por visualizarlo esto significa verlo en la propia mente tú te tienes que ver en la propia mente tuya no sé por ejemplo al lado de tal persona que te gusta que te atrae los dos en una relación bonita puedes imaginar el futuro casamiento hijos van envejeciendo los dos de la mano imaginas toda una vida el uno consagrado al otro empiezas por visualizar es el primer paso para que eso después lo tenga al alcance de la mano por supuesto que no depende sólo de ti no cuando se trata de una relación de amor uno atrae según la vibración de uno a un compañero a una compañera que vibra en un rango vibratorio o sea no se trata solo de que tú digas bueno voy a hacer esto que dice usted y va a tener que ser así sí pero la otra persona va a tener que amar si no no va a haber forma de avanzar porque el amor no lo podemos imponer entonces lo que tú ves en tu mente lo vas a ver en tu mano pero si yo en mi mente veo el amor rodrigo y en mi mano no puedo ver el amor no se da es que quizás estás viendo en tu mente el amor en el lugar equivocado y acá vamos con la segunda parte de este de esta explicación a veces nosotros en la mente vemos el amor en un lugar equivocado en una persona equivocada en circunstancias equivocadas que no son las del amor entonces aplicamos más la ley de atracción y decimos si yo lo veo en mi mente lo voy a tener en mi mano lo digo pero como puede ser posible yo veo el amor en la mente pero en la realidad no aparece nunca porque no es por este lado porque no es por este lado y tener un criterio una inteligencia para darse cuenta donde uno está pisando si está pisando el lugar correcto o no eso a veces requiere que uno trabaje un poco en el autoconocimiento de uno mismo para poder entender porque no se trata solamente de ver en la mente ideas caprichosas o del ego creyendo que son la felicidad y justamente eso que ves en la mente si son ideas del ego y caprichosas por ejemplo lo único que van a producir es que se materialicen eventos en ese nivel vibratorio entonces cuando se dan esos eventos en ese nivel vibratorio tú vas a decir pero es que yo estoy viendo en la mente el amor la felicidad el bienestar y sale todo al revés es que estás poniendo la energía en la persona equivocada y estás visualizando de la forma equivocada porque no toda persona que cruza por tu vida y que tú crees que esa es la persona para ti y que esa persona te va a dar la felicidad no en todos los casos es así en la mitad de los casos puede que sí en la otra mitad de los casos que no es no pero suele la gente no saberlo si tú conoces a alguien y esa persona llega a tu corazón como a veces falta trabajo interior ahí hay carencias inmediatamente tenemos la tendencia a dejarnos llevar por las emociones y creer que esa es nuestra alma gemela y empezar a visualizar entonces empezamos naturalmente a visualizar al lado de esa persona vamos a comprar una casa vamos a comprar un caño un carro del año perdón vamos a ir de vacaciones a méxico todos los años a puerto vallarta vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro empiezas a visualizar con la idea de atraer esto y lo que quizá atrás es es una relación disfuncional pero cómo puede ser que yo todo esto bonito que soñaba con esta persona rodrigo no se da la realidad más bien se da una relación tóxica y porque estás enfocado energéticamente sobre una persona equivocada que no es compatible contigo y no alcanza sólo tu visualización personal tu manera de visualizar no porque la otra persona también es parte de la relación la otra persona también podría visualizar lo mismo que tú vamos a hacer los dos felices fantástico las visualizaciones están alineadas pero hay una incompatibilidad de caracteres de personalidades de niveles vibratorios hay personas que tienen mucha carencia que son personas muy elementales a veces hombres muy machistas que no han resuelto problemas de la infancia y siguen comportándose como adultos heridos como niños heridos ya con 25 30 35 años en vez de comportarse como adultos que se hacen responsables de sus decisiones que están dispuestos a amar a una mujer respetarla entonces los dos se visualizan felices pero no hay herramientas emocionales y psicológicas para producirse la felicidad el uno al otro o por lo menos uno de los dos no no sabe cómo hacerlo entonces siempre atraemos lo que tenemos que atraer nos guste o no nos guste si nosotros creemos que atraemos el amor porque lo estamos visualizando y no atraemos el amor es porque realmente estamos atrayendo el no amor o una relación tóxica y no estamos pudiendo entender que hay carencias que quizás nuestros deseos que estamos visualizando están desequilibrados estamos pidiéndole una relación saludable de amor a alguien que quizá no tiene idea de todo esto de lo cual estoy hablando entonces qué felicidad te va a dar una persona que vibra en ese nivel a lo que tú ves en la mente lo vas a tener en la mano eso es cierto lo que pasa que creemos equivocadamente que nosotros lo que vemos en la mente lo que deseamos necesariamente eso nos hace bien en todos los casos y vamos a traer eso mismo y ahí está el problema en todo esto para utilizar la ley de atracción de manera correcta hay que entender que todo lo que tenemos en mente a lo largo del día los pensamientos de baja vibración los de luz de luz de oscuridad los pensamientos más egoístas los pensamientos más oscuros todo lo proyectamos sobre el universo y atraen nos materializan eventos personas situaciones entonces si bien tú visualizas el amor y quieres estar en el amor y en una bonita relación resulta que hay mucha herida interior mucha carencia interior y todo esto lo está manifestando el universo a lo largo del día y llega al final del día tú te sientes sola te siente triste siente que no puedes avanzar que no puedes resolver y como si tú estás con el amor en la mente lo que pasa que estás materializando no sólo en ese momento donde tú visualizar el amor sino también tus frustraciones tus carencias tu falta de herramientas emocionales y así todos los días entonces por eso a veces la gente dice pero si yo quiero atraer el bienestar a mi vida y como me sale siempre todo mal es que es que estás mal enfocado tú es que tu antena está mal enfocada estás emitiendo de una manera incorrecta o te das cuenta solo de las cosas buenas que tú emites pero no de las cosas quizás que vibran bajo o digámosle malas o negativas o oscuras que todos los seres humanos tenemos cosas cosas oscuras entonces es importante no sólo aplicar fórmulas sencillas sin entenderlas entonces si yo pienso algo deseo algo lo voy a tener en la palma de mi mano entonces que lo primero que pide la gente quiero que vuelva a mi ex que sea el de antes que haga lo que yo quiero y a eso le llama amor en vez de la persona evolucionar cambiar la mente las emociones está bien quiero una oportunidad al lado de esa persona pero la oportunidad yo la voy a vivir siendo una mejor versión de mí mismo si no sigo atrayendo los mismos eventos o sea visualizo el amor al lado de la persona yo no cambio pido que la persona sea la del pasado vuelve y nos va mal de nuevo y porque nos va mal de nuevo si hay amor y si la visualicé o si lo visualicé y volvió rodrigo porque falta trabajo interior porque no se trata solo de imaginar algo bonito y eso se va a manifestar en nuestra vida pues imaginar algo bonito pero no trabajas en los distintos niveles tuyos a lo largo del día se te va a dar la oportunidad y la oportunidad se pierde porque vos también estás emitiendo carencia está emitiendo carencia está emitiendo falta de entendimiento mucha gente obsesionada mucha gente que cree que vive una relación de amor y vive una relación de justamente de desamor de rechazo de obsesión relaciones completamente tóxicas a las cuales dice esto es amor voy a visualizar el amor al lado de esta persona pero resulta que en vez de manifestarse el amor cada vez estamos peor rodrigo porque a ver porque estás emitiendo tus carencias y se están manifestando tus carencias justamente en tu vida porque no para de manifestar con tu mente todas las carencias emocionales todas las heridas emocionales que vos tenés y lo único que vos crees que estás haciendo es manifestar el deseo de voy a ser feliz al lado de esta persona quiero que aparezca en mi vida que todo sea maravilloso esto es la ley de atracción va a funcionar fantástico y lo único que estás moviendo son tus carencias y va a traer más carencias o relaciones en ese nivel energético y las cosas no van a funcionar y vas a decir por qué no funciona porque la gente suele aplicar muy mal la ley de atracción al menos ese es mi punto de vista por eso cuando tú tienes en mente algo yo te pregunto cuántas cosas hay en mente a lo largo del día cuántos niveles vibratorios cuántas mezquindades cuánto ego está en tu mente ocupando una energía un tiempo un nivel de conciencia eso lo estás emitiendo entonces atraer de verdad el amor implica decir bueno me voy a poner a trabajar en mí mismo para reducir el poder de mi ego de mi oscuridad de mis errores voy a sanar las heridas las programaciones negativas que me han metido en la mente de niño por ejemplo las las sanaciones ancestrales voy a hacer para dejar de repetir la historia de un ancestro que bueno eso de eso lo hablo en otros vídeos o las cosas que me han dicho de mí mismo que me han bloqueado que me ha generado pensamiento limitante voy a arreglar eso voy a sanarlo sino para qué voy a decir que si tengo en mente el amor voy a traer el amor si cuando atraigo el amor con mis propias carencias como mi pensamiento limitante genero crisis en esa relación y pierdo la oportunidad me parece sencillo de entender si se ponen a analizar lo que quiero decir en este vídeo me parece realmente sencillo de entender yo 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 Gracias.